El viceministro de Agua Potable y Sanamiento Básico, Carmelo Valda, informó que el proyecto de trasvase y planta potabilizadora de agua será inaugurado por el presidente Luis Arce el 25 de mayo. Valda anunció que la unidad coordinadora de proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua ya tiene los seis contratos suscritos, cuatro para ejecutar la obra y dos para la supervisión de la misma. El APAS no tiene, por lo tanto, ahora, hasta fin de año, el APAS va a tener, y es de conocimiento, el hermano alcalde también es del plan maestro, le va a dar todo el impulso al gobierno municipal para que este plan maestro nos sirva, porque tiene una inversión de 5.5 millones, gobierno nacional 80%, gobierno municipal 20%. Es el compromiso del gobierno nacional coadyuvar y trabajar de forma coordinada con el gobierno municipal para que en esta gestión de nuestro hermano alcalde, el doctor Quique, se solucione el tema de agua en Sucre. Nosotros, como gobierno nacional, queremos decir, la población de Sucre, hay un fuerte compromiso de nuestro hermano alcalde para solucionar en esta gestión de los cinco años que tiene nuestro hermano doctor Quique para solucionar de forma definitiva el tema de agua para las zonas altas de Sucre y para los siguientes 50 años en la ciudad de Sucre. El proyecto de trasvase y planta potabilizadora de agua, cuyo objetivo es garantizar el líquido elemento en zonas altas de la capital, para los próximos cinco años, debe estar concluido hasta en un plazo máximo de seis meses, tras la inversión de 23 millones de bolivianos.